Los seres humanos tenemos la capacidad para elegir y actuar de forma correcta o encaminarnos por el sendero del mal. A esto lo llamamos libre del trigo. ¿Y qué pasa cuando fuerzas más poderosas influyen en nuestras decisiones? ¿Crees poder mantenerte fiel a tu postura? Esto lo descubriremos en Thunderbolt. Acompáñenme a tomar una decisión en la siguiente frase. Gracias a Thunderlottle Games, estudio desarrollador con sede en Montreal y creador de joyitas indie como lo es Jotun en su edición Valhalla, y en su más reciente y emotivo juego de amistad y despedidas, Spiritfire, nos presentan una historia que bebe mucho de las noblas Lovecraft, con ese toque monstruoso y oscuro que a la vez se mezcla con un mundo exótico y lleno de vida. Tomaremos el papel de Ash, una joven errante en un mundo desolado, la cual por casualidad o destino se verá atrapada en el santuario de Zectes, un lugar lleno de peligros, pero no estaremos solos, ya que seremos guiados e imbuidos por el poder de una entidad milenaria, quien se hace presente haciéndose llamar el brillante tapezuelo. Gracias a su poder podremos defendernos y abrirnos paso por esta peligrosa aventura. Estaremos ante un metro de una contra el roble, en donde el mapa se estará generando de forma procedural. Esto significa que las salas más grandes e importantes se mantendrán fijas, pero las que conectan una sección con otra estarán en constante cambio, ya sea en forma, dimensión y los enemigos que podremos encontrar en cada guardillas, lo que hará que cada intento sea único y no sabemos qué esperar. Hablando de los enemigos, estos hasta cierto punto serán pequeños, pero en Sonder la unión hace la fuerza, y pronto te darás cuenta que estos no vienen solos, y al notar la llegada de los más pequeños, quiere decir que los más grandes vienen en camino, ya que seremos atacados literalmente por hordas de enemigos, los cuales no se tocarán el corazón y buscarán acabar con nosotros sin darnos corte, atacando por todos los ángulos posibles, y en donde el más mínimo titubeo significará encontrar la derrota. Pero no todo está en nuestra contra, ya que poseemos nuestro roll dash, que además de impulsarnos nos servirá para esquivar amenazas. Un ataque básico a forma de combo, contaremos con un escudo deflector, el cual absorberá cierto tipo de daño, y empezará a consumirse nuestra barra de energía, y el cual se regenerará con el tiempo. Además, tendremos a su tiempo acceso a una pistola gigante, que tendrá mucho rango y daño, y que será muy útil a la hora de combatir a las grandes hordas. También, tendremos acceso a un muy amplio árbol de habilidades, el cual nos permitirá aumentar nuestra defensa, ataque, estamina, escudos, críticos, entre muchas otras cosas, las cuales podremos comprar con ayuda de cristales, los cuales serán la moneda de cambio en este mundo. También, a lo largo de nuestra aventura, encontraremos con habilidades especiales que podremos equipar, en esgotos únicos que potenciarán ciertos atributos, pero mermarán otros, como por ejemplo, obtener más críticos a costa de escudos, o más vida a costa de energía, lo que le dará más sabor a las batallas. Los mini jefes y jefes de área serán a otro nivel, tanto visual como a la hora de pelear contra ellos, ya que te ofrecerán un muy buen reto, y sus diseños estarán de los más llamativos, por lo que no deberás subestimarlos, ya que muchos de ellos podrán invocar hordas de minions, que te complicarán más las cosas, pero que al derrotarlos, estos dejarán fragmentos de cristales oscuros, los cuales tendrán un papel muy importante. Una vez que tengamos un cristal oscuro, podremos tomar dos decisiones, usarlo, el cual nos dará más poder, obteniendo santos extra, escalando paredes, y hasta alas para planear, sacrificando nuestra humanidad. Pero por el otro lado, si llevamos estos cristales al incinerador, podremos desintegrarlos, lo cual influirá al dios oscuro, pero que nos recompensará con otro tipo de habilidades, la decisión será tuya. Y es este punto del juego, en el cual se nos da la oportunidad de elegir. Gracias a esto, podremos tener finales alternos, que aumentarán la revocabilidad, y al ser esta la Eldritch Edition, aumentará la experiencia de juego con el DLC llamado, el magnate del funk, el cual, permite tener la opción multijugador de hasta 4 personas, nuevas zonas, y un jefe especial, que solo podremos acceder a él, si cumplimos con ciertos requisitos, lo que al final, nos regalarán más de 20 horas de juego, podrás expandir, tanto como quieras. En conclusión, Sunderd, es un gran juego para los amantes metro y bien, que busquen un poco más de dificultad, he de decir que tiene sus puntos malos, ya que debido a las hordas, hay veces que se presentan caídas de trajes, que son muy notables, pero que aprendes a manejar. El apartado visual, es único, ya que es dibujado completamente a mano, y el audio, es algo hermoso, por lo cual, te recomiendo que le des una oportunidad. Y de esta forma, llegamos al final del video, esperando que haya sido de tu agrado, puedes dejar tus opiniones y sugerencias, en la cajita de comentarios, si te gustó, deja tu like, compártelo, y activa la campanita, para que estés atento a la actividad del canal, pero sobre todo, recuerda, que nos estaremos viendo, aquí, en la siguiente fase.